Porque lo que han hecho Pablenini y su Pablenina es lo que han hecho los líderes comunistas siempre cuando llegan al poder. Lo que pasa es que estos se han adelantado y ya están en la pasta que no deja de ser poder. ¡Viva la revolución! O sea, lo que han hecho, bueno, lo primero que hicieron Lenin y todos los del Poliduro fue quedarse con todas las fincas de Moscú y de San Petersburgo. ¡Viva la revolución! Más dos hoteles, los más caros de Moscú, donde se instalaron 5.000 tíos con 2.000 criados. Camaradas criados, le llamaban. Ellos se llamaban camarada patrón. ¡Viva la revolución! Esto es así, histórico. De Stalin nunca se supo, nadie se ha atrevido a contar las casas que tenía. Cuando fue a Alemania, entonces tenía 46 casas a su disposición. Todas con granjas siempre a su servicio. Trotsky en su tren blindado, lujosísimo, llevaba cocinero y, por supuesto, productor gran gourmet. Trotsky era de un paladar muy fino. ¡Viva la revolución! Mao se cargó el centro histórico de Pekín para hacer la plaza de Tiananmen para que cupiera un millón de chinos alabándolo. Chauchesco se cargó el centro histórico de Bucarest para edificar el palacio más grande del mundo. Que con una cosa como la que instalará Pablenín en su finca, una especie de circuito, que tuviera 6 metros más que los campos elíseos. Para que sea el palacio más grande del mundo y, además, con el paseo más grande del mundo. Adiós, Bucarest, que llega Chauchesco. ¡Viva la revolución! Tito era mejor. Se hizo regalar 40 palacios, porque para él no quería nada. Así que 40 palacios le regalaron a Tito. Bueno, se llevó fuera. Carlos Franqui, que era compañero de la guerrilla de Fidel Castro, decía, mujeres y casas, Fidel, por lo menos 100. ¡Viva la revolución! Pero yo recuerdo hoy en el mundo lo tremendo. O sea, Chan Chin, la última mujer de Mao Zedong, esta mandó matar a todos los gorriones, grillos y cigarras de alrededor del palacio, a todos, porque no lo dejaban dormir. Yo espero más compasión por los élitos de esos insectos por parte de Irene. A ver si la cosa maternal mitiga un poco esa furia grillicida y gorrionicida. Aunque vaya a ver, ¿sabes? ¡Viva la revolución!